¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí! Microsoft muestra el corazón de la bestia, esa bestia que precisamente desayuna bestias, como nos dijeron literalmente desde Microsoft, muestra el corazón de Xbox Series X. El vídeo de hoy lo voy a traer cargado de actualidad, porque aunque parezca que no, en las últimas horas hemos visto muchos interesantes movimientos y quiero repasarlos en clave Xbox. Desde nuevos videojuegos del Xbox Game Pass, el registro oficial ya de día 31 de diciembre, que va a acompañar a Xbox Series X como su eslogan, AMD que se ha hecho un lío con un vídeo promocional, que sí pero que no, pero que al final era fake respecto a lo que sería físicamente la consola, rumores de llegadas de interesantes juegos al Game Pass también serán abordados y por supuesto, con especial atención, a ese corazón, a ese chip que mostró Phil Spencer y sus posteriores reflexiones e informaciones que podemos tener. Vamos para bingo, que tenemos muchísimo de lo que hablar y quiero empezar por el Xbox Game Pass, que ya cada vez parece más Messi, y digo y entenderme, a la hora de que siempre se está elogiando con Messi, casi cada partido lo elogiamos, joder que bueno que tal, y el Xbox Game Pass cada 2x3 nos está dando razones para tener que salir a la palestra y elogiarlo. Hace poco incorporó GTA V, que ya sabéis que sí, que es un videojuego que tiene, digamos, muchísima antigüedad, por qué no decirlo en nuestro mundillo, pero sigue siendo un juego muy importante y encima viene emigrado del PSNAU, es decir, ha salido de la competencia y ha llegado a seguir sumando al Xbox Game Pass. Luego, anuncios de videojuegos muy interesantes que acompañan, como puede ser Tekken 7 o el propio Force Punk, que ya sabéis que es un videojuego de estrategia y hace muy poquito estábamos analizando los estudios polacos y concretamente este me parece bastante interesante. El Xbox Game Pass sigue sumando y es que el año acaba de comenzar y ha empezado muy fuerte también por el sistema de suscripción, por este juego por suscripción que tanto está potenciando Microsoft y que como bien sabéis, en el núcleo duro del proyecto del ecosistema Xbox. Power Your Dreams ya es una marca registrada por parte de la compañía norteamericana para el futuro de su hardware, es decir, esta es la frase que acompañará los eslogans de marketing y publicitarios respecto a Xbox Series X. Según informa WCCF Tech, el pasado 31 de diciembre la compañía tecnológica con sede en Redmond registraba de forma oficial este eslogan, por lo que a partir de ahora veremos la nueva Xbox Series X acompañada por esta frase que nos anticipa la potencia de la consola. Cabe recordar que por ejemplo la que todavía es actualmente la generación Xbox One contó con un eslogan All in One que demostraba claramente el espíritu de todo en uno de su máquina, es decir, los eslogans en Xbox tienen algo más que simplemente palabras vacías en el marketing, son palabras muy significativas y si estas hablan de potencia es porque la consola se va a basar muy duramente en ese núcleo importante de la campaña de marketing. Ahora vamos con el lío AMD Xbox Series X y es que durante un vídeo promocional, concretamente este que veis en pantalla, se apreció un modelo tridimensional de la próxima consola, incluyendo tanto puertos traseros y delanteros. Fue así que las imágenes dejaban ver que la consola tendría en su parte trasera dos puertos HDMI, dos puertos USB-C, una salida de audio óptico y un puerto de cernet y entrada para el cable de energía que hacía pensar en una fuente de poder interna. En la parte delantera se apreciaba un puerto USB, en cuanto comenzó a circular la información en los medios fue la misma AMD quien desmintió toda esta información en un comunicado a Deberge. La empresa tecnológica admitió que las imágenes mostradas no son precisas, pues que en lugar de proceder de Microsoft son una autoría del sitio Turbo Skype que vende modelos 3D. Básicamente se tomaron la licencia de hacer estos modelos como ellos creyeron convenientes o como ellos intuyen que finalmente será la consola. Pero de esto nada es oficial, quiero que quede claro, simple y llanamente es lo que se podría decir vulgarmente un fake. Vamos ahora con rumores y uno interesante, ¿os acordáis cuando dijo Phil que Control llegaría al Game Pass? ¿Os acordáis que al poco salió Remedy a desmentirlo? Pues ahora llegan rumores interesantes que apostarían a que sí que acabaría llegando. Yo creo que si finalmente el videojuego se acaba sumando a este servicio de suscripción y Remedy lo desmintió, creo que sería para no perder las ventas navideñas. Esto puede tener un sentido y esto puede tener bastante lógica. Ahora bien, la información, un usuario en Reddit ha compartido una captura, concretamente esta que os pongo, en la que nos muestra como la tienda de Microsoft le devuelve el mensaje en donde se indica que el videojuego puede obtenerse gratis con su suscripción. Podría tratarse de un simple error, pero básicamente parece ser que a lo tonto a lo tonto, cuando el río suena, agua, lleva y Control podría estar más cerquita de lo que pensamos. Y ojo, que si se incorporara también al Game Pass, estaríamos ante otro super pelotazo, ya que estamos hablando de uno de los mejores juegos que ha tenido más reconocimiento del día pasado 2019. Continuamos, nos toca el corazón de la bestia, nos toca Phil Spencer, por supuesto nos toca Xbox Series X. Phil Spencer ha mostrado esto, ya sabéis, en su foto de perfil, lo que serían las entrañas, concretamente el chip de la futura consola de Microsoft. En este caso, lo que yo estoy viendo, una de las conclusiones que podemos sacar, que podemos sacar muchas, y evidentemente ahora vamos a profundizar en ellas, es la excelente campaña mediática que está haciendo Phil Spencer. Esta imagen la ha colocado en el mejor momento posible, ya que empezaba la feria tecnológica, ya sabéis, el CES 2020, y parecía que la competencia iba a coger el protagonismo. Un protagonismo que, como bien sabéis, se ha quedado a medio camino, ya que al final, lo único que han hecho ha sido recordarnos lo que ya sabíamos, y un logo, que es básicamente lo que todos intuíamos, ¿no? Nada rompedor, y por supuesto, es cierto que esta feria tecnológica se centraba más en otros aspectos por parte de Sony, como ese coche que han mostrado, que puede ser interesante en clave tecnología, pero evidentemente no en clave videojuegos, y por supuesto, Phil esto lo está haciendo muy, pero que muy bien. Otra cosa que tenemos que hablar es lo del 8K. Como bien sabéis, este chip lleva el número y la letra 8K, y quiero dejarlo claro, todo esto es imposible a nivel de estandarizarlo jugablemente en una videoconsola a día de hoy. Quiero que quede claro, quiero que quede meridianamente claro, porque evidentemente todo esto puede llevar al equívoco a mucha gente. Nos han dicho por activa o por pasiva, los que estamos metidos en la industria, que esta nueva y poderosa generación va a estandarizar el 4K. Pero yo entiendo que puede haber gente que no esté tan familiarizado con la actualidad, y se pueda creer todo el tema del 8K. Esta futura resolución solo va a ir en vía de la compatibilidad, yo creo que más de cara a las aplicaciones, y sobre todo del futuro. Pensar que si alguien se compra una Xbox Series X en 2020, es una consola que puede ir vía de los 7 u 8 años de vida, y evidentemente, pues a lo mejor en 2028, pues sí que te compras una tele 8K, y puedes ver, yo que sé, cualquier aplicación de la consola en clave 8K, y es compatible con tu tele. Esto sí, pero lo que es jugar a 8K, vamos a olvidarnos y vamos a ir pasito a pasito con los pies en la tierra. Por otro lado, el silencio de Sony, que nadie se lo tome tampoco como una derrota, es evidentemente una estrategia para no mostrar sus cartas. Yo lo he dicho muchas veces, que aquí las estrategias se mueven de manera bilateral en función de lo que haga la competencia. Eso sí, de momento, por muy estrategia que sea positiva o negativa al futuro, eso lo veremos, cuando ya estén los resultados sobre la mesa, lo que sí que se tiene que decir es que le está poniendo una alfombra roja al marketing de Xbox Series X, y que a día de hoy tiene el protagonismo, la iniciativa, y se dice mucho, esta expresión coloquial de quien golpea primero, golpea dos veces, pero ya veremos. ¿Habrá tiempo de realizar todo esto? Por supuesto. Y también fijaros la mucha movilidad que está teniendo la actualidad de Xbox. Todas estas noticias que os he comentado son recientes, y acaba de iniciarse el año. Nos espera un 2020 totalmente apasionante, y seguiremos muy duramente toda la actualidad aquí en el canal, como bien sabéis. Veremos si pueden seguir a este ritmo, que yo creo que les interesa mucho coger carrería de cara a la nueva generación, y de hecho me parece la mejor estrategia, ¿no? Mostrar día a día las buenas bondades de la plataforma del ecosistema Xbox. ¿Qué mejor forma de seducir a los usuarios que día a día, con anuncios de este juego llega a Game Pass, ahora anuncios de futuro videojuego, ahora este parámetro de esta consola, ahora esta consola low cost, que cuidado que también puede tener su momento y su huequecito estratégico de cara al futuro mercado de nueva generación. Todo esto pinta bien, y por supuesto, día a día, Microsoft, hay que decirlo, está haciendo mejor las cosas, y está colocando más cimientos para ser competitiva respecto a un gigante denominado Sony, respecto a un gigante denominado PlayStation. Y esta es toda la opinión, y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy. ¿Qué opináis respecto a la misma? ¿Creéis que es una buena estrategia de cara a la futura generación, todo este huracán de actualidad en clave Xbox? ¿Creéis que el Game Pass y la futura consola Xbox Series X pueden ser un binomio ganador para esta futura generación? Como siempre, vuestro like, y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!